Está de más aclarar la grandeza y el nivel de Neymar, que es hace tiempo uno de los 5 mejores jugadores del mundo. Pero en el caso de hoy no vamos a hablar de la carrera espectacular del brasilero, sino de un defensor que logró anularlo con su marca a lo largo de todo un partido. Vamos con el vídeo. El defensor del que hablamos es Renzo Sarabia, el argentino, que jugó en Racing y que participó en la selección nacional entre 2018 y 2019, anuló un partido entero a Neymar en un enfrentamiento entre Argentina y Brasil en octubre de 2018. Era un amistoso y Brasil, como suele hacer, buscaba armar situaciones de juego ofensivas desde la creatividad y los recursos de Neymar, que tirado a la izquierda trataba de encarar al medio, como suele hacer casi siempre, efectivamente. Pero Sarabia no lo dejaba explotar ese recurso y le tapaba al medio sacándole la pelota, obligándolo a retroceder cada vez que encaraba el brasilero. Después, el plan de Brasil cambió para que Neymar pueda tomar más protagonismo, ya que se daban cuenta que el lateral a derecho argentino le estaba generando muchos problemas y empezaron a buscar que Neymar la tire larga por la línea izquierda, ganando en velocidad y que busque lograr centrar por afuera para dejar de buscar el enganche al medio. Y Sarabia también se demostró firme en la velocidad, imposibilitando ese plan de Brasil. No solo lo alcanzaba en velocidad, sino que también lo tapaba para que no tire esos centros al 9. Neymar, ese partido terminó completamente anulado por un jugador que para muchos era desconocido. Mismo Neymar, después del partido, lo felicitó a Sarabia que le había amargado el plan a Brasil, pero pese a esto, la verde-amarela le ganó a Argentina con un gol al 93 de Miranda. Ya después del partido, los argentinos estaban ilusionadísimos con los que habían visto de Sarabia, que no solo anuló a uno de los mejores jugadores del mundo, sino que también se animó a atacar y acoplándose de buena manera cuando lo hacía. Un conocidísimo defensor, campeón con Argentina como Ruggeri, que ahora también está en un programa de periodismo, habló de Sarabia felicitándolo y comentando que por fin había visto un lateral derecho de tan buen nivel que marca a uno de los mejores del mundo, como en este caso era Neymar. Y también el protagonista Renzo Sarabia, que lo siguió a Neymar de arriba abajo todo el partido, también una vez finalizado el encuentro, lo siguió, pero por Instagram. También quiero hacer una mención honorífica a otro de los defensores que mejor marcaron a Neymar, y justamente es otro lateral derecho, y también es argentino, hablamos de Gino Peruzzi, que para el año 2012 se encontraba jugando en Vélez, Arfiel, y no dejó jugar en todo un partido a Neymar, que era un joven que daba sus primeros pasos en el Santos, se encontraban en semifinales de la Copa Libertadores, y ahí finalmente terminaría pasando el Santos por penales. Pero elegí este caso, el de Sarabia, porque ya en 2018, con un Neymar consagradísimo y mucho más completo, y bueno, Renzo Sarabia era un jugador que daba sus primeros pasos en la selección, y que era desconocido internacionalmente. Si ese partido Neymar lo pasaba por arriba, se hubiese hablado más de gran nivel de Neymar que de los problemas de Sarabia defensivamente, porque es normal que se destaque la grandeza de uno de los mejores jugadores del mundo, y no la ineficiencia de uno de los que recién empieza, que no es tan relevante o conocido. Pero como la historia fue al revés, y Sarabia, del cual no esperaban que frena a Neymar, lo terminó marcando de la mejor manera todo el partido, generó que se hable muchísimo de él, y que se lo sitúe como posible lateral derecho de la selección a futuro. Lamentablemente después no terminó cumpliendo las expectativas, y de hecho hoy a sus 28 años pelea por un puesto de titular en el Internacional de Brasil. Ya nunca fue llamado a la selección, ni se volvió a hablar de él como en esos tiempos, pero a Renzo Sarabia nadie le quita lo bailado, y aquel partido donde se lució marcando a nada más, y nada menos que a Neymar. Comentame qué opinás de este partido, si te lo acordás, y de quién te gustaría que haga el próximo video, de jugadores que frenaron a otros grandes jugadores, dejá tu like si te gustó el video, que así me lo demostrás, y suscríbete que me sirve muchísimo, y subo videos todas las semanas. Yo soy Dani, esto es 12 pasos, y me escuchás en el próximo video.